¡Bienvenido, gente! Report Spike News 021 Esta semana el frío de Islandia se disipa un poco para dejar entrar toda la emoción de los esports a nuestras pantallas. Después de arduas batallas y cardíacos desempates, queremos reconocer a todos los equipos participantes y felicitar a los ganadores del primer evento internacional de Valorant, el Masters 2. Sabemos que derrotar a los mejores del mundo no fue tarea fácil. Y si estás buscando una forma de celebrar el Masters, tenemos buenas noticias. El mercado nocturno ha regresado a la tienda para ofrecerte descuentos en diseños de armas al azar. ¿En qué armas te gustaría tener suerte? ¿Será que el mercado te sonría en esta edición? No pierdas la oportunidad de obtener sus descuentos. Este fue otro informe semanal. Spike News código 021 actualizado. El mercado nocturno ha regresado a la tienda. je.. Pues que también hay claret. Gracias por ver el video.